Música Fuentecita para el cielo Lo cantamos Como dice él Y la mano de la espalda Dime por qué estoy llorando Y la mano de la espalda Dime por qué estoy sufriendo No eres mi camión Me cuento en tu rito Me sufriré a decir la luz Y robando el camino Y la mano de la espalda Dime por qué estoy llorando Y la mano de la espalda Dime por qué estoy sufriendo Me cuento en tu rito Me cuento en tu rito Y la mano de la espalda Y la mano de la espalda Música Quiero saber qué me lloró 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 ¡Ocida! ¡Ocida! ¡Parece a la boca! ¡Que me cuerdas mi camino! ¡Parece mi destino! ¡No es amor! ¡Es así! ¡Parece amigos! ¡Y a la producción es internacional! ¡Toma de quinta! ¡Es así! ¡Así vayamos y gozamos! ¡Es todo dulce! ¡Dulce va el cielo! ¡Ahí está! ¡Cantando en su público! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ocida! ¡Que me cuerdas! ¡Que me cuerdas! ¡Que me cuerdas! ¡Que me cuerdas! ¡Yo me cuerdas! ¡Fue la rokёт! ¡Que me cuerdas! ¡Que me cuerdas! ¡Que me cuerdas! ¡Antonio y al kaltantor o pete! ¡Abija, me cuerdas! ¡Si es no, miva! ¡Abija, me cuerdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!